La situación antes era un poco, como te digo, no había esa tranquilidad que hay ahora con ASO guavo, entonces ahora estamos seguros del precio que se mantiene todo el año y uno puede exportar todo el año a un mismo precio. Ahora con el precio justo que yo tengo con ASO guavo que uno firma y le dice bueno todos los jueves tú vas a cobrar a tal precio, está bien, perfecto. Yo vengo y a mis empleados no me falta el dinero y les de hoy el dinero que tienen que cobrar. Como antes era que todo el mundo trabajaba por el día. Ahora tú les enseñas a tus trabajadores a que trabajen es por el amor a la tierra.